Hola, ¿cómo están todos mis suscriptores y aquella persona hermosa que me vaya a ver? Yo aquí voy a hacer mi video pequeño, espero que salga pequeño. Yo les hice a ustedes dos videos de un plato de comida que iba a hacer. Acérquenme la cámara para acá, papá. Miren, aquí están mis hijotes, miren, acá están. Este es un plato de comida que yo les hice a ustedes, miren, aquí están mis hijotillos. Hoy les voy a, los voy a pagar porque ya están. Les voy a decir, les voy a decir todos mis ingredientes que llevan mis hijotes. Entonces, yo ya les hice un plato de comida, yo ya les hice a ustedes un video, les enseñé mi paila de hijote que yo iba a hacer y los iba a limpiar. Miren, mis hijotes llevan, les voy a enseñar todo lo que yo usé. Miren, llevan orégano. Nada más que lo tengo en este bote de manzanilla, pero este es orégano. Le eché orégano. También, miren, les eché comino. Estas dos clases yo le eché. También le eché la mitad de este chile. La mitad de este chile, lo lavé, ya están lavados, pero lo volví a lavar, le quité la semilla y partí la mitad. Y lo eché. Cuando yo eché mis hijotes, la manera de yo preparar estos hijotes que me quedaron freíditos, pero como sudaditos, les puse un poquito de agua. Después, los eché junto con el agua, mis hijotes. En la misma vez que yo eché mis hijotes, le eché el pedazo de chile picante, porque saben que a mi esposo le encanta lo picante. Entonces, le eché el chile, le eché dos tomates de este tamaño de tomate. Les eché dos tomates de estos tomatillos. Mire, dos tomates, le eché ajo, le eché cebolla y le eché sal, le eché sal al gusto de uno, ¿verdad? Entonces, después, cuando mis hijotes ya iban a estar, que yo ya vi de que estaban bien sudaditos, ya listos, ya que ya estaban, le agregue, le agregue un poquito de aceite, pero poquito, o al gusto que usted quiera, le puede agregar. Yo le eché este aceite. Bueno, y ya vamos. Mire, y estos hijotillos los vamos a acompañar con dos huevos, que yo ya los había freído para adelantar el video, no hacerlo muy grande. Aquí están los huevos, yo voy a sacar acá, miren, mis hijotes sabrosos. Saben que esto es bien sabroso. Mire, aquí están mis hijotes, miren, por acá. Los vamos a poner por allí. Y los vamos a acompañar, esos hijotillos, con un pedazo de queso. Los vamos a acompañar, esos hijotes, con un pedazo de queso. Mire, así. Así. Y lo vamos a acompañar, miren, con estas tortillitas recién echaditas, miren, recién echaditas. Bueno, aquí están los hijotes, dos huevos, un pedazo de queso. Pero, yo no sé, el chile me picaba un poco, pero no tanto. Vamos a ver si le agregamos otro, o lo acompañamos con otro chile. Porque el chile picaba poquito, pero si usted es bien amante al chile, vamos a ponerle otro chile. Dependiendo cómo a usted le gusten los picantillos. Para todas aquellas personas hermosas que me van a ver a través del mundo, miren, acá le voy a poner este chile, miren, por este lado. Por ahí le vamos a poner, por ahí le vamos a poner, el chile. Y también le vamos a poner, le vamos a poner por acá, una tajadita, un pedacito de limón. Y también le vamos a poner, miren, por acá. Aquí está el limón, le echamos el limón así, miren, a los huevitos, ven. Porque estos frijoles los quise acompañar con huevo. Bueno, aquí está este plato de comida, espero que sea de su agrado. Y lo vamos a acompañar también con un vaso de fresco. Vamos a ponerle aquí el vasito de fresco, de este fresco, miren, o jugo de naranja. Lo vamos a acompañar con un jugo de naranja. Bueno, aquí está esta comida, mi amigos, mi amigas. Si usted la quiere hacer a mi manera, ya le dije como yo lo hice. Vea el video despacio, despacio, y usted allí va a ver este plato de comida que yo hice. Bueno, muchas saludes, muchas bendiciones. Dios que derrame ese pan de cada día, en grandemente, en cada ese hogar que me vaya a ver. Este plato, este hermoso plato de comida y este pan de estos sagrados alimentos que usted me vaya a ver en su hermoso hogar. Yo le deseo que Dios le multiplique grandemente su pan de cada día y me los tenga llenos de salud y muchas bendiciones. Donde quiera que usted me vaya a ver, a diferentes partes del mundo. Gracias por tomarse su tiempo y ver estos videos de esta su servidora. Se lo agradezco infinitamente. Y mire, este platito de comida es para toditos ustedes. Como ya le dije, mi chile no sé si me saldría muy picante, pero si no, aquí le agregamos otro chile para aquellos que somos amantes a lo picante. Bueno, cuídense mucho, que Dios me los bendiga grandemente. Y estos son mis mejores deseos. Me despido con un beso y un abrazo bien fuerte a cada uno de ustedes. Gracias por usted por primerita vez ver estos videos. Se lo agradezco infinitamente. Yo trataré de hacerle video acá en mi casa cuando tenga esa oportunidad porque ya les dije que yo trabajo. Bueno, cuídense mucho, que Dios me los bendiga en grandemente. Como siempre, see you later. Chao.